Música No nos guardemos nada, loco No nos guardemos nada, no nos guardemos nada Dale, dale, dale ¡Uno, dos, tres, rey, rey, rey ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Me dio incluso con una menos, incluso con un, incluso con nada. Este equipo no tiene miedo nada. Y ahora vamos por todo. ¡Te amo la beca! ¡Vamos! 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 Anyone también quiere salir campeón, que nos llevo al brazo, como nos llevo yo! ¡Vamos! ¡ ihn no quiere dar la vuelta, quiere ser campeón!